Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan y el día de hoy vamos a ver lo que son palancas que se encuentra dentro del tema de máquinas simples, que es parte de los ejercicios de física. Vamos a ver, tenemos tres ejemplos o tres ejercicios aquí en el pizarrón que nos piden calcular diversas magnitudes dentro de lo que son palancas. ¿Palancas por qué? Porque encontramos una estructura que se encuentra apoyada en un soporte, aquí también, ejercicio dos y el ejercicio tres, pues también igual, ¿verdad? Nos piden para cada ejercicio algo distinto. Vamos con el número uno. El número uno me dice, calcula la fuerza uno dentro de la siguiente palanca, si la distancia uno es de seis metros y la distancia dos es de 16 metros y la fuerza dos es de 140 newtons. Entonces, como en todo ejemplo de física, tenemos que tener datos, fórmula y un desarrollo. Con los datos, pues tengo que tener fuerza uno y distancia uno. Fuerza uno y distancia uno. La fuerza uno va a ser la que desconozco, le pongo una X. La distancia uno va a ser de seis metros. La fuerza dos y la distancia dos sería la que están del otro lado. La fuerza dos es de 140 newtons y la distancia dos es de 16 metros. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar mi fórmula. Vamos con la fórmula. La fórmula es distancia uno por fuerza uno es igual a distancia dos por fuerza dos. Sustituyo los valores en el desarrollo. En el desarrollo sustituyo valores y hago las operaciones respectivas. Distancia uno es seis metros, que multiplica la fuerza uno, que es lo que desconozco, por la distancia dos, que es 16 metros, por la fuerza dos, que es 140 newtons. Ok, aquí tengo ya una ecuación. Tengo que despejar a la letra X. Seis está multiplicando la X, va a pasar del otro lado dividiendo. X es igual a 16 metros, que multiplica 140 newtons sobre 6 metros. Y ya haciendo estas operaciones tenemos que resolver multiplicando letra por letra X. Y números por números. 16 por 140 me va a dar un resultado de 2240. Lo voy a poner por acá. M por N pues me da NM. Y 6M se queda igual. Todo esto es lo que vale la distancia 2, o la letra X. Vamos a dejarlo como distancia 2. Esto es la distancia 2. De aquí a acá. Perdón, perdón. Distancia 2. La fuerza uno es lo que estamos calculando. F1. Y 246 me da un resultado de 373. Vamos a dejarlo como punto 13. Ya ahí varían los decimales. N entre nada, pues se baja igual. Sería la unidad de medida newtons. Ajá. Y M entre M se simplifican a uno. Y esa sería la respuesta. Entonces tenemos que de este lado vamos a tener una fuerza de 373.13 newtons. Y ya tendríamos nuestro sistema de palancas resuelto. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos plantea otro esquema. Que sería así. Tenemos nuevamente una palanca. Tenemos 35M, un soporte. Tengo una distancia 2, que es la que me piden calcular. 95 newtons y 80 newtons al inicio. Aplicamos la misma fórmula. Tenemos datos y fórmula, ¿verdad? Entonces, fórmula. Fuerza 1 por distancia 1 es igual a fuerza 2 por distancia 2. Vamos sustituyendo los valores de cada uno. ¿Fuerza 1 sí me la dan? Sí. Aquí está. F1 es igual a 80 newtons. ¿Distancia 1 sí me la dan? Sí. Es igual a 35 metros. ¿Fuerza 2 sí me la dan? Sí. 95 newtons. ¿Distancia 2 me la dan? No. Es la que me piden calcular. Distancia 2. Entonces yo voy a tener que hacer un espeje. 95 está multiplicando, su operación contrária va a ser dividiendo. Entonces 95 newtons ya pasó de este lado, por lo tanto lo puedo quitar del otro lado de mi ecuación y me quedaría así. Distancia 2 es igual a 95 newtons dividido por 80 por 35. Esto me va a dar un 2800. M por N es NM, nuevamente, no olviden las unidades de medida, sobre 95N. Esa es la distancia 2. Aquí lo que vamos a simplificar es la N mayúscula y la N mayúscula. Las quitamos. La unidad de medida o la respuesta me va a quedar con metros. Distancia 2. 2800 entre 95 me va a dar un resultado de 29.47. 29.47 sería la respuesta y sería la parte de distancia 2. 29.47. Muy bien, vamos con el tercero y último ejercicio, que vendría a ser el siguiente. Nuevamente tenemos una palanca. Tenemos varios valores. 72 newtons, 6 metros en fuerza 1. Tenemos ahora una distancia 2 y 36 newtons. Vamos a tener que es 72 por 6. 6 metros es igual a la distancia 2, que multiplica a 36 newtons. 36 se está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Ya lo podemos quitar. Todo esto nos va a dar como resultado 432 entre 36. 432 sobre 36, que es igual a la distancia 2. N y N se simplifican a 1, se quitan. La unidad de medida va a ser M, que va a ser metros. Y 432 entre 36 sería a 12. 432 entre 36 sería a 12 metros es igual para la distancia 2. Entonces ya sabemos que de aquí a acá hay 12 metros, que sería prácticamente el doble de lo que hay en la distancia 1. Esto sería todo para estos tres ejercicios de palancas. Espero que les haya servido y nos vemos pronto.